Que tal amigos, les habla Miguel, Sonido del Picudo, iniciamos Hoy les presento esta tocada donde me fui a instalar desde el equipo de sonido tempranito, yo solo Pero antes hay que darle una lavadita al camión 9.30 de la mañana, voy a acomodar el equipo de sonido Aquí cerquitas, algunos 15 minutos de camino, voy, lo instalo, me regreso, me echo un baño Estaba a punto de llegar a la dirección donde me mandaba el GPS y luego esto pasó Buenos días, ¿en qué les puedo ayudar? No, pues ando perdido, ando buscando un saloncito Por la encinal Va a ser un evento ahora va, una tarde va, a las 5 de la tarde va, se llama la... ¿Cómo se llama la... ¿La novia? ¿Eh? ¿No? Tiene un nombre de mi... Pero, ¿es usted de la música o qué? Fabián García Nereida Ferreira Ey, voy a poner el sonido Pero, ¿aquí no es entonces? No, pues le va a costar algo La información y no siga perdido No, pues es que me da la dirección más para allá, pero más para allá Bueno, ya le dije Le va a costar algo y es algo que usted pueda hacer A ver, ¿de qué se trata? ¿Eh? A ver De que me regale de su música perrona en una... en algo, en un pinche CD o algo que me lo grabe Cuando esté tocando música o si ya trae grabados le digo dónde Y en la tarde paso por él No, pues no traigo... ya ni uso CD No, no, en la tarde paso por él Algo ahí y... 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 Y voy a cooperar con usted para que vea ¿Pero es aquí o no es aquí? Aquí no es Uy, que la... Y va a andar bien perdido Si no le digo, yo no lo voy a llevar nunca Ah Y en la tarde paso por ahí y me... y me regala uno de sus... No, pues necesita llevarse una USB usted porque yo no tengo No, pues... Ni... ni... ya... yo tengo como 10 años que no sus CDs Imagínese ¿Dónde vive usted? ¿Aquí en Salinas? Bueno... se va por la carretera esa... ¿Esta de tierra? Sí, de tierra Escucharon ese security... ese security si sabe hacerla, eh Para llegar a este... a este lugar está bien confuso Y el GPS dice no te va a llevar nunca jamás Y sí se la creo porque hay unos lugares así que el... el navegador No te... no te... no te da Te pone en la... como a mí me mandaba ahorita ahí donde está él Y me tengo que meter ahorita por este camino de tierra que... Que lo debo de seguir hasta el fondo Mirar unas carpas Y ahí donde están unas carpas como una... Eh... Un... un... un plantillo de... de flores Porque aquí las flores las plantan adentro con... con... como con carpas Ahí va a ser... el salón y... Y pues ahí está el security Me pidió música Bueno, después de esa chantajeadilla que me dio el guardia de seguridad Pues finalmente ya llegué al lugar Después de haber hablado con el señor dueño del lugar Me pongo a instalar A como se miraba la situación en este salón No hay mucha electricidad en cuanto al salón de la casa del lugar No tenían mucha alimentación eléctrica Yo pienso que tenían al máximo algunos 20-30 amperes disponibles Para lo que era el equipo de sonido Entonces decidí bajar solamente un par de bajos Un par de medios Un par de monitores Y metí las luces LED Después de que ya bajé todo el equipo Ahora sí, me pongo a conectar la electricidad Y las bocinas Como ven todavía traigo los Behringers Es un video ya pasado Pero... no se los había enseñado En esta parte de aquí muestro donde aviento los cables por la estructura Para que no hubiera tanto cablerío por la parte de abajo Y los cables de los bajos Del bajo y de los medios del lado derecho Los avienté por la estructura Para que cayeran de este lado Donde estaban los amplificadores Y ahora sí a poner Todos los stands de micrófonos Todos los micrófonos Y a conectarlos a la mixer Ya estuvo la instalación Me tomé más o menos una hora Veinte minutos De instalar todo esto La entrada está por ahí Pero ahorita tenemos Un problemita Chiquitito No hay electricidad Ya chequeé todos los breakers Los outlets Los enchufes Tienen como seis, siete voltios Y se necesitan 120 voltios mínimo Para poder prender un aparato Como no había electricidad No pude hacer pruebas de sonido Pero de todos modos Les muestro lo que puse Y pues ya En el camión se quedaron Solamente una estructura Un par de bajos Cuatro aéreas Eminence El bajo para el monitor Los gatos para colgar Las aéreas Que no las utilicé Ese día Colgadas Ya pasó ahorita Más o menos una hora Todavía no arreglan lo de la luz Estoy esperando Quiero irme a echarme Un baño a la casa Pero No hay luz Ya de regreso al evento Mis amigos Empiezo a las cuatro de la tarde Son las dos cuarenta Según va a empezar a llegar La gente a las cuatro No creo que llegue a las cuatro Es muy temprano Empiezan a llegar ya Hasta cinco Cinco y media Seis de la tarde Pero Espero también Que llegan arreglado También lo de la electricidad Si no Que vamos a hacer En estos casos Si ocupo traer un generador Pero No me van a querer pagar La renta del generador Van a querer que sea Gratis La usada La gasolina Y pues Eso aquí No se vale Donde quiera que quieres Ir a rentar un generador Pues te cobran Obviamente Vamos a ver que pasa Esa es la camioneta De De los de la luz Ahí están trabajando Por eso no hay luz Por eso no hay luz Están trabajando En ese jale Les pregunté Que a qué hora Si iba a estar listo Hasta en una hora Dicen 20 amperes aquí Otro 20 acá Pero esto está Nomás temporal Un ratito Ahí va la línea Ahí está Ahí está Ahí está El señor El señor El señor Si quiere Si quiere En San Mier El generador Que me habían traído Al principio Ya llegó la luz Y ya se va Miren nomás Cómo sirve Esa conexión De muchos Nomás para que vean Ahí se se ofrece Todo Tengo Dos, cuatro, seis, siete Conexiones extras Y estoy cargando todo Tengo Todo conectado Allí Vamos para que vean Qué chulada Este tipo de conexiones Y lo mejor de todo Que duran Una eternidad Que son industriales Chulada Estamos en la hora De la comida Música tranquilona Usualmente En la hora De la comida Aquí en este salón No hay mucha electricidad Así que no puse Camesas móviles Un par de monitores Tengo tranquilón Para que no se nos vaya La luz Ahí están Las poderosas Miren Aquí estamos Con el compa Max Y que ya está Bien puesto Se trajo las Spiders Esas son de Max Las Spiders Ya apenas Llegaron los taqueros Miren Ya tenemos hambre Ya tenemos hambre No, no, no Aquí estamos comiendo Doritos Nosotros vamos a comer Al último de esa colota Porque Llegaron tarde Los taqueros De seguro Van a estar haciendo La carne Media zancorchada Media crudota Entonces Vean la colota Que está Como unas Unas 30 Gente Todavía en la cola Dama Así que Aquí estamos Atrás de las bocinas Después les voy a poner Donde estoy tocando yo Donde está tocando la banda Cómo se escucha Este evento Lo grabé directamente De la mixer A la cámara O sea Estaba entrando El audio digital Para que ustedes vean Cómo más o menos Están regulados Cada instrumento Entonces va a estar bueno Ese video Después se los voy a mostrar Y también cuando estoy tocando yo También les voy a enseñar Las luces Estas que trajo Mi compa Max Las Spiders Para que las chequen Y les voy a dar precios También de esas Porque también Yo las distribuyo Nos vemos Hasta el lunes Para un video nuevo Este fin de semana Lo tengo Saturado de trabajo La neta que No me va a dar chance De ponerles un video El sábado y el domingo Y toda esta semana También estuvo Bastante ocupada Mucha actividad En cuanto al sonido Y esto y lo otro Entonces Nos vemos el lunes Voy a poner Un Voy a poner algo nuevo Que está ofreciendo El YouTube Se llama Premiere Algo que ustedes Van a poder Comentar Y esto y lo otro Este es un video Que les voy a enseñar Que es una sorpresa Para muchos Inclusive ya me habían Preguntado muchas veces Sobre esto Pero no les puedo decir nada Van a poner Van a poder ver Cuando va a salir Ese video Antes de que salga Y van a poder Empezar a comentar Y todo ese rollo Entonces voy a tratar De tener eso listo Para el martes Lunes o martes Más tardar Y les va a encantar Ese video Entonces pendientes Porque nos vemos El lunes o el martes Si Dios quiere Les habla Miguel Desde Salinas, California Mañana voy a ir a tocar A Richmond, California Voy a ir a una quinceñera A un campo de golf El salón está pequeño No voy a llevar tanto Solamente un par de Bajos Baseball Posiblemente Las Eminence O si no Un par de De las bocinas Das Este Iluminación Me voy a llevar Las cuatro Luces Cabezas móviles Unas cuatro LEDs Y vamos a ver Cómo se pone Después les voy a mostrar El lunes Les voy a mostrar Una foto de eso En mi página del Facebook Si ustedes no le han dado like Denle like Para que puedan mirar Las fotos que subo Cada lunes Después de cada tocada Entonces el lunes Si voy a subir una foto En mi face Voy a mandarles un saludo Al sonido Bands De Cañadas Querétaro En México Un saludo Al sonido Bands También un saludo Para José Quintero Que vive aquí cerquita No muy lejos A dos horas En el área de Fresno California Y su sonido Allá en Apatzingán Michoacán El amigo José Quintero Un saludo compadre Gracias por siempre Estar checando mis videos Aquí en el YouTube Y también un saludo A este compa Que me ordenó Un FP 14 mil A México Tlaxcala México Ya le llegó No me acuerdo Como se llama este compa Pero el saludo Para ti compadre Que bueno Que ya tienes tu ampli También el saludazo Para el amigo Del sonido Archie Hasta la Ciudad de México Próximamente Les tenemos una sorpresa Allá con él Nos vemos el lunes O el martes Si Dios quiere Gracias ¡Gracias!